Santa Fuente a los muchachos de la misma, tan brutal, me encantó, hay que felicitarlo. Está bonito, pero usted, pero oye usted, usted es el gallito, el gallito de Puerto Rico. Tenemos el chiste, el chiste, el chiste. Mira, es una viejita que va así al médico y le dice, ay doctor, tengo una enfermedad terrible. Y el médico la mira y le dice, de verdad, ¿y cómo es esto? Y le dice, esa enfermedad con lo único que se cura es con dinero. Y le dice, bueno, sí, tienes razón. A ver, ¿cómo se llama la enfermedad que usted tiene? Mire, le dice, ella le dice, se llama el Débola. Ay, Dios mío, eso es terrible. Eso mató mucha gente, dice el médico. Mire, ¿y cuáles son los síntomas del Débola? Sí, señor, Débola, casa, Débola, luz, Débola, agua. Notita del saber, notita del saber, notita del saber. ¿Tú sabes para qué son los abanicos de mano? ¿Para qué son? Para soplarse. ¿Para soplarse qué? ¿Echarse aire? Echarse aire. No, señor. ¿Y para qué? No, señor, eso se inventó para otra cosa. ¿Para qué? En los años 1800 y tanto, en la época de la burguesía, usted sabe lo que era la burguesía. Ajá, sí. Esas personas que usaban unas pelucas y unos trajes y una cosa. Pero, ¿qué pasa? En esa época existía la peste bubónica también. Y entonces la gente no se bañaba, Ale. ¿No se bañaba? No se bañaba. Porque la gente pensaba que el sudor, la cosa que tenía en el cuerpo, los protegía de las enfermedades. Mira qué cosa tan curiosa. Todavía hay mucha gente que se lo crea. Bueno. Es verdad. Y entonces, ahí a alguien se le ocurrió inventar el abanico, pero tú sabes para qué era, ¿verdad? ¿Para qué? Para alejar el mal olor del cuerpo. No era para echarse fresco. Era para alejar porque olía mal. Se ponía el abanico para oler. Sí, bueno, no, no. Acuérdense que no era automático el abanico. Era de mano. Era de mano. Bueno, reto a mi jefa para que venga a hacer un chiste. A ver, reto a la jefa. La retamos para el domingo. La retamos para el domingo. El aplauso para Tatín. Voy una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba. Vengo allá. Vengo allá. Vengo allá.